¿Cómo que no los podemos bombardear? Por supuesto que los podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que, claro, que hay aviones para bombardear, claro. Pero por supuesto. Otra cosa es que la casta política prefiera que se destruya España antes de utilizar legítimamente la fuerza. Pero que sepas, como Chito, que por supuesto España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que por supuesto pueden tomar Barcelona, Tucás, el despacho de Cocomocho en cinco minutos. Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo. Pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza.